Hoy no es un día cualquiera. Hoy celebramos el amor más puro y desinteresado que existe. Ese amor que tú le entregas día a día a tus hijos. El amor de una madre es la fuerza que hace que un ser humano logre lo imposible. A veces, simplemente, un abrazo tuyo es todo lo que tus hijos necesitan. Trabajas incansablemente para que tus hijos tengan lo mejor. Y como si fuera poco, eres el pilar que hace que tu familia permanezca unida. Y ahora, en estos momentos difíciles, sabemos más que nunca que la vida no viene con un manual de instrucciones, pero sí con una madre. Es por eso que en Pluma Blanca Comunicación Estratégica te deseamos un feliz Día de las Madres y te agradecemos por ser una madre ejemplar. ¡Gracias!